¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vas a aprender a realizar esta bonita guirnalda para decorar en Halloween. Material Muy bien, vamos a tomar un pliego de nuestro papel china, lo vamos a doblar por la mitad. Nuevamente doblamos. Una vez más. Ya que lo tengas así, vuelves a doblar por la mitad. Nuevamente doblamos. Y una vez más. Abrimos y llevamos esta pestaña hacia el centro. Marcamos con nuestra regla. Y hacemos lo mismo del otro lado. Al abrirlo nos van a quedar estos cuatro dobleces. Vamos a recortar en cada uno de ellos aproximadamente dos centímetros de largo. Y también del otro lado. Doblamos y vamos a recortar por la parte de arriba en forma ovalada. Recuerda que tus tijeras tengan buen filo y que sean grandes para que no vayas a batallar. Doblamos del otro lado y hacemos lo mismo. No. 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 A continuación vamos a doblar el papel en forma de acordeón hacia adelante y hacia atrás Lo extendemos Y de cada pliego nos van a salir 8 de estas tiras Vamos a tomar cada una de ellas y volvemos a doblar en forma de acordeón Tomamos dos partes y las vamos a juntar en forma de X Y las vamos a unir con nuestra agrapadora Cuando ya las tengan listas vamos a tomar nuestro silicón caliente Y vamos a poner en cada esquina Y vamos pegando cada una de ellas Aquí yo la estoy haciendo de dos colores Pero tú la puedes realizar en un solo tono O del color de tu preferencia ¡Gracias! 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 Al finalizar vas a poner silicón en el centro Y vas a pegar un hilo grueso o un listón Para que así la puedas colgar ¡Gracias! 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 Y listo! Este es el resultado final Deseo que te guste mucho Que la realices Si tienes alguna duda Sugerencia O comentario No dudes en escribirme Si te gustó Suscríbete a mi canal Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos También compártela Y dale like Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!